¿Cómo te sentirías tratando de atravesar en un viejo automóvil de 1929 uno de los desiertos más inhóspitos del mundo, acompañado de un grupo tan heterogéneo de personas que van a dejar salir afuera sus más reprochables sentimientos de racismo, xenofobia e intolerancia? Eso fue lo que tuvieron que enfrentar en 1931 los protagonistas de nuestra propuesta del día de hoy. La película que hoy te recomiendo en veo veo que ver es Sonora. Sonora es una película mexicana estrenada en el 2019. La crítica la ubica como western, aunque a mi entender merece una categorización diferente, que la aleje de un género que está plagado de producciones de baja calidad, lo que puede llevar al espectador no advertido a desecharla antes de darle la oportunidad de verla. Precisamente, en veo veo que ver, procuramos derribar esos encajonamientos desafortunados e informar al espectador que busca cine de calidad, como es el caso de esta película. Sonora es, en realidad, un drama histórico. Está basada en la novela del escritor mexicano Guillermo Munro Palacio, La ruta de los caídos, así como en el anecdotario recogido por los guionistas y especialmente por su director, Alejandro Springer. Narra las vivencias de un grupo de 12 personas que en 1931, en medio de un oscuro pasaje de la historia de México, por diversas razones, tratan de atravesar el desierto en un auto de 1929 para llegar a Baja California. Una pareja mexicana, angustiada por las deudas y el difícil momento que se vivía, decide poner su coche al servicio de quienes desean llegar a la fronteriza ciudad de Mexicali, capital del estado de Baja California al norte de México. La oferta es llevarlos a destino de la manera más rápida, cruzando el ya mencionado infernal desierto de Sonora, por un camino conocido por muy pocos, el que era empleado por contrabandistas. Diferentes motivaciones hacen que un grupo de personas acepten de buena gana la propuesta, sobre todo por la prontitud con que se le llevaría a destino. Ya próximos a partir, el chofer, conocedor del camino, tiene un grave quebranto de salud que le habrá de retener por al menos una semana. La presión por parte de los pasajeros, con sus diferentes urgencias por llegar a destino, hace que la esposa de aquel tome contra su voluntad el mando del volante, guiada por un indígena conocedor. A partir de ahí, van apareciendo obstáculos de diferentes tipos, siendo los de origen humano más difíciles de sortear que los geográficos y climáticos. La película no da al espectador la posibilidad de aburrirse, presentando continuamente situaciones tan imprevisibles como angustiantes. Un guión muy bien logrado, brinda a los protagonistas la posibilidad de unas estupendas actuaciones, las que junto a una fotografía inmejorable, hacen de Sonora una película digna de ser tomada en cuenta. Analicemos brevemente el momento histórico en el que se desarrolla esta trama para poder así comprenderla mejor. A comienzos de los años 30 del siglo XX, se produjo en México un acontecimiento tan cruel e irracional que la mayoría de los mexicanos pretenden por salud mental olvidar. Miles de inmigrantes chinos que se habían asentado, principalmente en la zona norte de México, fueron violenta e ilegalmente expulsados del país. Esto, aun cuando la mayoría de ellos llevaban ya décadas de residencia y muchos incluso habían obtenido la ciudadanía mexicana. Esta comunidad, trabajadora y vital, ganó su espacio económico en el país a fuerza de trabajo, estableciéndose como empresarios, comerciantes y hasta banqueros. Esa prosperidad basada en el trabajo fue, paradójicamente, lo que condenó a los inmigrantes chinos. La pretendida justificación de esta barbarie estuvo en la Revolución Mexicana, iniciada por Francisco Madero y que tuvo como grandes protagonistas a Pancho Villa y a Emiliano Zapata. La revolución se definió en su momento como un movimiento social y político, heroico y patriótico, para borrar los opresivos intereses capitalistas y europeos de México. Los inmigrantes chinos fueron entonces condenados por haberse enriquecido mediante la explotación del pueblo mexicano. Las agresiones se vivieron desde 1910 hasta bien entrados los años 30. Las más crudas de ellas se dieron en los estados de Sinaloa y Sonora. En cuanto a la ubicación geográfica, te digo que el desierto de Sonora es uno de los más grandes y calurosos del mundo. Se ubica al norte de México, en el estado de Sonora, de donde proviene su nombre, aunque también se extiende sobre gran parte de California y Arizona, en territorio de los Estados Unidos. Cubre un área total de 311.000 kilómetros cuadrados. Es el territorio más seco y caluroso de todo el continente americano. La NASA registró en el área una temperatura superficial de 80.8 grados Celsius, siendo esta la temperatura más alta medida en la superficie de la Tierra hasta el momento. No obstante, se debe tomar en cuenta que esta temperatura se refiere a la del suelo en superficie y no a la del aire, que es bastante inferior. Los actores vivieron en carne propia durante este rodaje las dificultades que enfrentaron sus personajes en la vida real, ya que la hostilidad del desierto fue un permanente obstáculo a vencer, tanto por protagonistas como por el equipo de filmación. Está dirigida por Alejandro Springle, director y productor mexicano de cine y televisión. Springle estudió cine en la London Film School, vinculándose posteriormente a la BBC y al Channel 4 Television de Londres, donde realizó varios documentales. En México, trabajó como productor junto al laureado director Guillermo del Toro. En 1999, dirigió su primer largometraje, Santitos, con la que recibió nominaciones y premios en varios festivales, incluido el premio de cine latinoamericano en Sundance. También dirigió, entre otras, las películas Morirse está en hebreo y No eres tú, soy yo. En el reparto, nos encontramos con varios actores y actrices mexicanos de larga trayectoria. Entre ellos, destaca Joaquín Cosío, quien hace una magistral composición del maestro indígena, alcohólico y desesperanzado, que es convocado para guiar al grupo a través del desierto. Lo acompañan Dolores Heredia, Giovanna Zacarías, Juan Manuel Bernal y Fernando Becerril, entre otros. Cabe destacar que todos estos intérpretes, quizás no muy conocidos por sus nombres entre el público del Río de la Plata, han participado en decenas de películas, tanto en México como en España y Estados Unidos, así como en numerosas producciones televisivas. Sin dudas, un reparto parejo con actuaciones estupendas. Sonora es una película ideal para aquellos que aman la historia contemporánea y disfrutan de las ambientaciones de época. Además, los que gustan de explorar en los recovecos de la naturaleza humana, encontrarán en este film un estupendo campo para el análisis. Realmente te recomiendo esta película, no te la pierdas, y mi puntuación para ella en escala del 1 al 10 es de ocho teclasos. Ya tenés ganas de verla, ¿verdad? Bueno, te cuento. Sonora la podés ver en Netflix. Y perdoname que te insista, no te la pierdas. ¡Gracias!